hola hola en este vídeo vamos a instalar google analytics a este sitio web hecho con wordpress vamos entonces pues al sitio web y vean que está hecho en wordpress ahora nos vamos a google y vamos a buscar google analytics recuerden vamos a instalar la versión 4 de google analytics simplemente escribes google analytics y entras obviamente necesitas una cuenta de gmail si tú ya tienes o ya has trabajado antes con google analytics al iniciar sesión te muestra un pequeño reporte y también puedes ver la lista de todas las cuentas que hayas creado si no te vas abajo a la tuerca en administrar y le haces clic y vamos a crear una cuenta nueva en el nombre de la cuenta yo suelo poner el nombre de la empresa también puedes poner algún otro nombre pero yo suelo poner el nombre de la empresa me suena más fácil marcas ahí los cuadros que sean correctos para ti le hacen siguiente en configuración de la propiedad yo suelo poner también el nombre de la empresa a veces pongo el dominio en este caso le pongo prop haceros hacerlo salva para que saber que soy una propiedad marcas tu zona horaria en mi caso yo estoy en lima a ver vamos a buscar o en perú tampoco nos sale entonces qué hago a ver a ver en mi caso es gmt 57 es gmt 5 pero cuál a ver dónde estoy dónde estamos no no está no aparece qué pasó bueno entonces busquemos uno similar a ver ya está de acá gmt 5 chicago en país pones tu país obviamente en mi caso voy a poner el perú de acuerdo listo y le damos abajo en la moneda yo lo voy a dejar en dólares y le das en siguiente bien aquí marcas el tamaño de empresa y debajo seleccionas lo que a ti te interesa la información que necesites y le das en crear nos sale esta ventana que son de los términos y condiciones marcas que aceptas y luego clic en el botón ahora listo nos sale esto tenemos que crear un flujo nosotros estamos en un sitio web por tanto marcas web arriba pones la url bueno el nombre del dominio en este caso que sería acero salva punto p copias y pegas pones el nombre del flujo yo le pongo pues simplemente flujo acero salva o en todo caso el nombre del dominio como tú prefieras y le das en crear flujo va a medir todo eso que ves ahí listo ya que tenemos el código el id de medición bien ahora que viene el siguiente paso es trabajar con el tag manager ya con google tag manager que es la herramienta profesional para la gestión de etiquetas ya entonces es la forma digamos profesional de trabajo ojo existen muchas formas de instalar este google analytics 4 en wordpress yo estoy haciendo un método aceptable más o menos profesional ingresamos y le das en crear cuenta luego añadimos una cuenta yo le voy a poner hacer usarla punto p en país pones el tu país luego vamos a poner qué cosas somos no pero antes el contenedor en el contenedor yo también pongo el dominio somos un sitio web marca sitio web y finalmente le das en crear aquí tienes que aceptar en sí los términos y condiciones y nos muestra la pantalla esta es la pantalla y aquí una ventana emergente donde están los códigos estos códigos nosotros los tenemos que embeber en nuestro sitio en wordpress entonces qué hacemos vamos a plugins y en plugins vamos a añadir un nuevo plugin ojo hay muchas formas si tú quieres hacerlo sin utilizar plugins lo que tendrías que hacer es crear un tema hijo dentro de ese tema hijo vas a tener un archivo que se llama functions.php y en ese functions.php pondrías estos códigos obviamente haciendo unas pequeñas modificaciones eso sería ya la forma profesional en este vídeo no me voy a complicar así que lo voy a hacer con plugin vamos a buscar uno que se llama tracking que es uno favoritos para hacer esto hay varios vamos a ver tracking code manager le das en instalar y vamos a esperar vamos a esperar bien ya está lo activas muy bien hay que esperar hay que esperar a que se active perfecto ya está activado ahora aquí vamos a darle donde dice clic giro para crear perfecto vamos a copiar entonces el primer código esto tiene que ir en el head ahí lo dice en el head entonces ponemos aquí un nombre el nombre que tú quieras pero yo le voy a poner gtm de google tag manager y también lo voy a poner head para saber qué cosa representa este código pegas ojo le puedes poner cualquier nombre luego una vez que pegaste vamos a ver dónde va a estar ubicado ya y aquí en posición vamos a poner before head eso está bien ya before head show se va a mostrar en todo el sitio web y abajo dice dónde quieres agregar este código le vamos a decir estándar para que esté en todo el sitio y abajo nos dice en qué páginas le decimos en todo el sitio completo en todas las páginas marcas eso y le das en el botón de abajo en save perfecto uy acá nos lanza una pequeña advertencia pero esto es porque tenemos instalado el plugin de seguridad de wordfence de acuerdo entonces está pues leyendo que estamos insertando código y nos lanza esto marcas que es un falso positivo y le dices que nos permite hacerlo luego actualizas la esta página y ya no deberíamos tener problemas esto solo si es que tienes instalado el plugin de wordfence de acuerdo muy bien ya instalamos este primer código ahora tenemos que ir por el siguiente verdad porque recuerda que eran dos códigos este va a ir en el body pero que dice inmediatamente después de la etiqueta body body sin slash no tiene slash ese body simplemente son signo mayor signo menor y body entonces nos vamos le decimos añadir nuevo ahí le vamos a poner gtm body tú le puedes poner el nombre que quieras y acá abajo pegamos muy bien ahora aquí cuál ponemos after body before body recuerda el before body tiene un slash ve en cambio el after body está sin slash utilizamos after body de acuerdo abajo vamos a poner el estándar igual que el anterior y aquí en todas las páginas y le hacen save para que se envíe para que se guarde perfecto ya está amigo mío ahora qué hacemos bueno cierras esta ventana emergente y es momento de agregar nuestra etiqueta vamos a agregar una nueva etiqueta acá nos dice configuración le das clic ahí al medio en el icono y seleccionamos google analytics configuración de google analytics 4 de acuerdo muy bien abajo nos pide el id de medición te fijas abajo dice id de medición eso lo tenemos en el flujo mira ve ahí está ese es el id de medición simplemente lo copias haciendo clic ahí y lo pegas ya está así de fácil bien bajamos y en activación vamos a seleccionar cuando se va a activar no entonces cuando estén en las páginas marcas todo eso que es lo básico y le das en añadir perfecto le das en guardar le pones un nombre a mí me gusta dejarlo por defecto google analytics configuración de google analytics 4 bien le das en guardar y ya está ahora arriba a la derecha enviar y luego en publicar acá en continuar y listo sale de esta forma perfecto ya está aquí nos muestra un pequeño resumen de lo que hemos hecho y ahora nos vamos arriba a la izquierda donde dice espacio de trabajo y vamos a probar vamos a verificar si realmente arriba a la derecha dice si arriba a la derecha vista previa entonces le das clic en vista previa y bueno pues salta esta ventana emergente de acuerdo que tenemos que hacer abajo tienes que poner el dominio del sitio web de acuerdo para probarlo ponemos el dominio copias que fácil no copiar y pegar me encanta le das en conectar y esto debería conectar también se abre una nueva pestaña como lo están viendo pero vamos a ver acá acá debe decir conecte conectado perfecto tiene que conectar le das en continuar y listo si te fijas a la izquierda bueno a la derecha de la página nos sale un mensaje de que está conectado y aquí a la izquierda nos salen los eventos que se han disparado entonces vamos a seguir probando la página vamos hasta abajo si vamos hasta abajo fíjate en la columna de la izquierda scroll se activó el scroll está leyendo google analytics leyó que hicimos scroll vamos a hacer clic en tienda en una página le estamos haciendo clic en tienda y vamos a ver si lo leyó en la columna de la izquierda fíjate dice link click y luego dice nos mandó a otra página no a la página de productos y ahí también se disparó toda esa serie de eventos interesante la verdad vamos de nuevo a la página y aquí vamos a hacer clic en esta foto que es un producto ya está entramos a este producto y vamos a ver qué sucede aquí fíjate ahora sí mira estamos en el producto que es barante de acero ahora le hacemos clic en este botón es un botón de whatsapp y vamos a ver pues pues ya cargó el botón y ahora vamos a medirlo y mira ve ahí está nos leyó que hicimos clic en yo en chat que es un botón el botón es este el de yo en chat que es un plugin para whatsapp esto está funcionando amigos míos es más yo podría configurar acá un evento en fin qué más que es lo siguiente bueno vamos a google analytics y bueno acá se está actualizando nos dice que no hay datos pero no importa no importa es porque es nuevo vámonos a analytics ya este a la casita en página principal y aquí vamos a ver si realmente se conectó o no se conectó vamos a ver acá mira 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 acá a la derecha usuarios no en los últimos 30 minutos uno quién quién será obviamente soy yo pues si recién hemos hecho la conexión vamos a verlo en tiempo a ver a ver en tiempo real y ahí está mira esas son las páginas justas por las que yo he navegado en este en este sitio web señores ya está conectado entonces en aquí en analytics tú puedes ver diversas estadísticas lo ideal es configurar ahora flujos y eventos eso sería todo gracias nos vemos